Hablame de ti Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Que ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido De que tú no puedes, y aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Que ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir, y eso es peor Pero te extraño, mi amor te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Amor Gracias por ver el video.